Vamos, listo. Salud muchachos. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos. Queriendo borrarlas, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme apartado. Los besos que no te di, que lo hubiera robado. Extrañarte me tienes con los ojos colorados. Lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Dime, sin pena, solo dime. Dime lo que quieras, pero no que yo te olvide. Cuando no estás tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Borracho dije que ya te olvidé. Pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. La miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Opa. Como te voy a olvidar yo. Esta noche me sacan de aquí borracho. Y contigo. Si señor. Por mi mujer. Salud. 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 Paso, sesระ. Entender. Salud muchacho, por esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme abartado Los besos que no te di, te lo hubieras robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados